Fernando ¿Qué ha ganado? No me he dado cuenta que ha ganado ¿En serio? ¡Madre mía! El comparte ha finalizado la lista número 2 Un fuerte aplauso para ambos luchadores ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Sale ahí, sale ahí! En la lista número 1 se ha desatado el huracán del acero Y vemos como los combatientes lanzan cuchilladas sin cesar ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale ahí! ¡Cada fuerte, Jesús! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos, pide! ¡Muy bien, vamos, pide! Vemos en la espada de dos manos uno de los mayores defectos de golpear en las piernas Que es lo que en Mu se llamaría a jugar a la chica Si golpeas en la pierna destapas mucho la cara Y te puede llevar una respuesta de dos puntos en la cabeza Y a cambio del puntito de la pierna, vamos a ver la pierna Por lo tanto, golpear en las piernas es un juego peligroso en la espada de dos manos Hay que hacerlo muy bien O tienes que ajustar mucho en vez de golpear en la pierna Golpea lo que dijimos en el huracán ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide! Y te permite un tiempo de recuperación ¡Venga, aprieta! ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide!